MÚSICA 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 Nosotros tenemos instauradas varios ensayos de este tipo en donde hacemos toda la actividad de coordinar a todos los cursos. Se conversa primero con los profesores, lo que se tiene que hacer con los inspectores, lo que se tiene que hacer con los auxiliares. A todos se les informa. Hoy día estamos contentos porque bajamos de los dos minutos bajamos de los dos minutos y ya teníamos a toda la gente en el patio. Los niños deben estar preparados en caso de cualquier temblor o algún tipo de terremoto sepan hacia dónde dirigirse sepan cómo reaccionar y el estar constantemente haciendo este tipo de ensayos les permite a ellos saber más o menos dónde dirigirse cómo reaccionar y no pillarlos de una manera más más desprevenida. Estas operaciones de ICIS son una forma para que nosotros estemos más seguros y que el colegio esté haciendo esto me parece bien para que no nos pase nada y que tengamos la perspectiva cuando ocurra uno de verdad. Los apoderados deberían estar tranquilos porque en caso de que ocurra cualquier tipo de sismo los profesores, los asistentes y los directivos saben cómo ayudar y contener a los alumnos además que los alumnos saben bien hacia qué lugar dirigirse y cómo reaccionar. Esta escuela es de muchos alumnos y por eso queremos decirle a los apoderados que hacemos estas actividades estas acciones varias veces en la semana y sobre todo en este último tiempo de manera en que todos los niños sepan lo que tienen que hacer.